Las cifras van mostrando una luz de esperanza. Luego de haber tenido un alto número de contagios y muertes por coronavirus en nuestro país, desde hace tres meses el promedio de fallecidos por distintas razones disminuye por primera vez. El pico máximo dentro de esta segunda ola y a lo largo de la pandemia había sido el 13 de abril, con casi 1.180 muertes por día. Ya son tres semanas desde este pico y al día de hoy se reportan 1.085 muertes. Es un descenso casi del 10% y que se ha acentuado en la última semana. Lamentablemente el panorama no es igual en todo el país. Solo en Ancash, Apurímac, Arequipa, Gajamarca, Lima, Huánuco, Ica, Lambayeque y Tacna, hay un descenso comprobado en la curva de fallecidos. Aún hay mucho camino por delante. Durante la primera ola, el pico máximo al que se llegó en muertes por toda causa de Sinaed fue de 1.017 muertes al día, comparado en esta segunda ola al pico máximo de casi 1.180 muertes. Estuvimos muy por encima del pico máximo de la primera ola y como te mencionaba, ya estamos en un descenso y en valores de 1.085 al día. Esta reducción del número de muertes viene en descenso desde el 13 de abril, es decir, a un mes de Semana Santa y casi tres semanas desde las elecciones de primera vuelta. Los adultos mayores vacunados al día de hoy son alrededor de 120.000 y esto representa ya más de la mitad de la población adulto mayor de 80 años. La curva de fallecidos de personas de 80 más está disminuyendo y desde una semana a dos semanas antes que el resto de grupos etarios. Entonces podríamos atribuir de cierta forma de que hay un efecto de la vacunación, pero podríamos estar seguros de ellos en las siguientes semanas. Al respecto, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, invoca a los candidatos presidenciales que participan en la segunda vuelta y a la población a no ser parte de aglomeraciones en esta contienda electoral, a fin de continuar con el descenso de las cifras. Lo principal es la responsabilidad que tienen que tener los contendientes, las organizaciones políticas y los propios ciudadanos, porque aunque a mí me convoquen y yo sea solidario con alguna opción, si soy responsable no voy. Es riesgoso cuando se produce con estas concentraciones, los mensajes llegan bien y a toda la población por televisión, por radio, sin necesidad de este riesgo que implica la concentración. El Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, reportaba antes de la pandemia alrededor de 320 personas fallecidas por día, por toda causa. Hoy la cifra está en 1,085, es decir, 700 fallecidos que exceden la cifra diaria. Que los números se detengan y disminuyan también es tarea de todos nosotros. Y un grupo de estudiantes...